Música Baila mi gente, que sabroso lo que les traigo Un rico son Para que baile mi gente, con ritmo y con sabor Lo que les traigo les digo, es rico y sabroso Baila mi gente, que sabroso lo que les traigo Un rico son Salsa latina mi receto, comprenda lo bailador Lo que les traigo les digo, tiene mucha salsa y sabor Baila mi gente, que sabroso lo que les traigo Un rico son Música Oye lo, que suave rico es pa' bailar El sabroso, oye lo, que suave rico es pa' bailar El sabroso, este ritmo que les traigo El sabroso, tiene salsa y sabor Baila mi gente, que sabroso lo que les traigo Baila mi gente, que sabroso lo que les traigo Baila mi gente, que sabroso lo que les traigo Baila mi gente, que sabroso lo que les traigo Baila mi gente, que sabroso lo que les traigo El sabroso, tieneぎ, que sabroso lo que carices Chigaling, pa' bailar y goza mi son, chigaling Chigaling, pa' bailar y goza mi son, chigaling Yo quiero vivir, contento y feliz, bailando mi son montuno, muy cerca de ti Chigaling, pa' bailar y goza mi son, chigaling 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 Hey, que le gusta bailar Chigaling, pa' bailar y goza mi son, chigaling 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 Gracias.